Muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá. La verdad que siempre les agradezco, pero vale agradecer porque los convocamos y vienen. Es algo muy bueno para nosotros, es algo muy bueno para Madero, es algo muy bueno para toda la zona, lo va a contar Andrea, y después el delegado va a hacer un poco historia de lo que era realmente y de lo que vamos a hacer como novedad el día anterior, de lo que era realmente la manzanilla y la fiesta de la manzanilla para nosotros, para la gente del partido de Pehuajó, y bueno, con lo que fue creo que una muy buena idea desde la municipalidad y la Secretaría de Cultura de haber reflotado esta fiesta que se dejó de hacer tantos años y que bueno, que nosotros pudimos otra vez hacerla, que hace dos años tuvo un éxito como pocas veces hemos visto. Insólito, no esperábamos a tanta gente, el Madero creo que superó la cantidad de gente de Madero en cinco o seis veces, así que bueno, yo sé que volver a repetir eso es muy difícil, pero siempre tratando de que vuelva a ocurrir esto tan bueno para nosotros y para los madrenses, para la gente del partido de Pehuajó, así que bueno, le doy paso a Andrea o a delegado. Sí, cómo no. Bueno, esta fiesta de la manzanilla se va a llevar a cabo el día sábado 3 de marzo en el campo de deportes, que la verdad que fue un lugar que se rescató porque siempre lo hacíamos en el frente de la municipalidad. La experiencia de hacerlo en este espacio verde resultó muy positiva y mucho más viable para este tipo de espectáculos, se disfruta muchísimo más el espacio en familia, queda un buen espacio para que las cantinas armen hasta mesas, para que la gente pueda disfrutar sentada, comiendo algo rico, escuchando música o viendo todo el espectáculo cultural que se va a estar presentando. Va a ser a partir de las 21 horas. El viernes va a haber una actividad que la va a contar el delegado, que nos pareció una propuesta que nos acercó él, muy muy interesante. Se hizo únicamente en la primer fiesta de la manzanilla, esto que es como un anexo donde se cuenta bien la historia de la manzanilla en Madero, en diferentes actividades culturales que el delegado ya va a desarrollar. Nos pareció muy importante, por eso es que apoyamos que se haga lo del día viernes también. Y bueno, desde lo cultural y desde el espectáculo van a estar, por supuesto, los artistas locales, como todos los años, que se les da un espacio, como Joana Feuques, Sonia Baez, Ani Gasparri, Horacio Vitale, con el coro de niños que ya nos acompañó el año pasado, Nico Moneta, Los del Campo, el taller municipal de tango de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, Escuela Arrabal, el grupo de danza Amigos de Folclore, con Sandra Iriarte y Pedro Bongianino. Por supuesto que como todos los festivales y todas las actividades culturales de la municipalidad, es con entrada gratis, va a haber servicio de cantina donde dos instituciones maderenses se van a beneficiar, con toda la gente que colabore comprando una gaseosa, un choripán, lo que sea, van a ser club maderense y bomberos voluntarios. El cierre va a estar a cargo de Mano Arriba, un grupo juvenil muy divertido, como para justamente llevar alegría a todo el pueblo, a toda la familia y a todos los que se acerquen a disfrutar de esta fiesta de la manzanilla, que es un lujo poder seguir haciéndola, seguir apostando a este proyecto que salió del Pensemos Juntos, Pehuajó, cuando iniciamos la gestión con Pablo, que en vez de imponer las cosas de lo cultural, salimos a hablar con la gente y con los artistas a ver qué querían hacer y bueno, cuando llegó las reuniones que teníamos en Madero, en la Casa de la Cultura, obviamente el primer disparador fue queremos de nuevo la fiesta de la manzanilla, se trabajó en eso, el intendente Pablo, por supuesto, lo aprobó y se empezó a concretar este sueño de ellos que ya es realidad y que año a año lo seguimos haciendo. Así que los esperamos a todos, que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno y lo van a pasar bárbaro. Lo dejo al delegado que les cuente también toda la actividad del viernes que es muy interesante. Bueno, sí, la idea, lo hablamos con Andrea, era hacer algo más que solamente el sábado y bueno, propusimos desde la delegación hacer un espacio cultural que en realidad lo está manejando Pedro Bongianino en la sociedad italiana donde van a hacer distintas obras alegóricas a la manzanilla y se les va a ver vuestra de cuadros o de fotos de cómo era la manzanilla y cómo es todavía, que queda poco, pero bueno, gracias a Dios todavía se sigue secando, juntando. Y vamos a hacer una entrega a todos los manzanilleros que les vamos a mandar una invitación pero por ahí algunos que se nos pasa que no creo, están invitados, les vamos a dar un reconocimiento que no sé si se le habrá dado en algún momento, algunos ya no están, pero los familiares se van a ver beneficiados con ese reconocimiento en el transcurso de la velada que va a ser a partir de las 21 y 30, 22, en dos horas de duración, donde se va a hacer, bueno, va a haber algunos cantores, música, va a haber obras de teatro y la entrega de certificado más la muestra de foto. O sea que la idea es hacerlo en dos etapas. Andrea decía que esto se había hecho una sola vez, usted tuvo la posibilidad de estar presente, ¿sabes qué se realizó? No. ¿Cómo trae esta propuesta nuevamente al municipio de Pebojo? La idea es, yo soy manzanillero también, dentro de las actividades, e incluso también el domingo, el sábado, ya Andrea sabe, vamos a hacer una muestra en el predio de algún peine de manzanilla, carro a mano, carro a caballo, todo lo que había para que los jóvenes que no saben lo que es y los nenes vean cómo es hasta un catre con manzanilla. La idea es hacer algo alegórico, que no sea solamente la fiesta del folclore o del canto en este caso, sino que se sepa de que incluso hay gente que está trabajando para vender o dar o sequear algún saquito de manzanilla como se hizo en otra oportunidad. La idea es esa. Pero bueno, la teníamos en la cabeza y la vamos a llevar a cabo porque la libertad me la dieron ellos para hacerlo y lo estamos organizando con la gente que me ayuda en nuestro pueblo. Espero que nos salga lindo y si no, va a ser la primera experiencia, o sea, o la segunda, pero la idea es esa, viste, que haya cómo se hacía la manzanilla, vamos a hacer alguna ampliación de una foto poniéndole cada cosa a la función que cumplía. Esa es la idea. Vamos a ver si sale. Ojalá que sí. ¿Tiene la grilla para el día viernes? Sí, sí, acá la tengo. El día viernes, acá me pone Pedro todo y yo lo repito porque esto lo vamos a sacar en los comercios locales, en todos lados. Es una suite sobre secado de manzanilla, donde actúan Elvira Allende y Pedro O'Gianino, es una obra. Después hay un monólogo de Angelina Dalboni, una entrega de certificado a los manzanilleros, depende de lo que sea, vamos a ir haciendo entre espacio y espacio. Después hay una obra dramática, después hay una actuación musical de los del campo y un chico, Yamil García, que toca la guitarra muy bien, que lo queremos incorporar. Después hay otra obra cómica, La Mula, y está la muestra de foto, objeto de colección, cuadro y pintura de los artistas madrense. Dos obras será el evento este. Pero por lo menos ya llenamos más en dos, en vez de un, en dos ocasiones. ¿Alguna pregunta? No sé si nos podemos salir del tema, porque se conoció en las últimas horas el avance del sistema de prevención a través de las cámaras de seguridad que se están instalando en Monascazón. ¿Cómo están con el avance de este sistema? No, no, estamos muy bien. Nosotros nos habíamos comprometido, como todo el mundo sabe, a poner en total en el partido Pehuajó 172 cámaras, que se ha mejorado, va a mejorar muchísimo. Y bueno, estamos en eso. Yo creo que en un mes más o un mes y medio va a estar en todos los pueblos y vamos a terminar Pehuajó y la ruta. Con el reconocimiento de patente y con todas las otras cámaras, con una tecnología de avanzada muy importante que nos sirve muchísimo a los pehuajenses en la prevención y también nos sirve en lo que se ha visto en los últimos tiempos, lo que había pasado desde un flagelo, que eran las motos en Pehuajó, no el transporte social, sino aquellos que a la noche o a la tardecita en forma imprudente podían causar daños contra terceros o contra ellos mismos, que ustedes ya vieron que hubo un proceso en conjunto con la fiscalía y con la jueza que nos hizo lugar, donde se va a seguir con esto y en eso las cámaras también son muy importantes para poderle presentar a la fiscalía y a la jueza las pruebas de aquello que nosotros ya lo sacamos de la infracción, que la infracción es a quien se le saca un casco y se le secuestre la moto. Esto ya es una denuncia penal, por ejemplo, por hacer un wheelie o por andar a altas velocidades, que atenta contra la vía de terceros. Creo que para Pehuajó, y cuando digo Pehuajó, digo el partido de Pehuajó, 172 cámaras con un centro de monitoreo, que le voy a decir al secretario de Seguridad que los invite a todos en un tiempo, porque va a venir también el fiscal Rubio de Tremialauca a verlo, porque creo que es uno de los mejores en la zona y van a estar todos invitados para que la comunidad lo pueda ver a través de ustedes. Creo que es un avance importantísimo para los pehuajenses. Ahora están trabajando en buena escasión, ¿cómo siguen los trabajos? Después van a seguir en distintos pueblos y después vamos a seguir con los de reconocimiento de patente y vamos a seguir con la de la ruta. Aproximadamente faltan colocar unas 50 cámaras, pero va muy avanzado el trabajo y lo estamos haciendo todos los días, a través de la empresa que se contrató y a través de los electricistas municipales y a través del trabajo de las delegaciones que se fue indicando cómo poner los postes o un trabajo en conjunto, que bueno, que te vuelvo a repetir van a estar invitados y el centro de monitoreo ha quedado muy bueno, está muy bien organizado y es algo que los pehuajenses a través de ustedes tendrían que conocerlo más, porque también por ahí es porque nosotros no lo hemos publicitado mucho. Va a quedar muy bien y es algo que lo considero muy importante, me parece que de tener 22 cámaras o tener 20 como teníamos a tener 172, hay un antes y un después en la prevención y en todo lo que hace al control de la gente que entra a Pehuajó, del reconocimiento de patentes y de otras cosas que pueden servir en la prevención de los delitos que se cometen. ¿Se espera tener todo el sistema listo para este año? No, no, se espera tener todo el sistema listo en un mes y medio o dos meses va a estar todo el sistema listo. Sí, 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 mucho, creo que rápido y bueno, siempre a veces las cosas salen bien y a veces las cosas salen más, pero creo que es un área que se ha organizado muy bien, que si bien nos faltan algunas cosas en inspectorías que ahora vamos a dividir distintos inspectores de acuerdo al lugar, por ejemplo, Servicio va a tener sus inspectores, Comercio va a tener sus inspectores para no nuclear en un solo lugar todos los inspectores, sí dependiendo del Secretario de Seguridad, y en esto también incluye lo de las cámaras que bueno, la verdad que nos costó muchísimo, pero bueno, yo ya digo que ya no es un costo, que es una inversión para que los pehuajenses estén mucho mejor. ¿Esta división hace que se amplíe la cantidad de inspectores en la ciudad? ¿Esta división va a hacer que se amplíe? Esto sí va a tardar, no, más o menos el mismo tiempo, va a haber inspectores en distintas áreas e inspectores idóneos en las áreas, porque nos estaba pasando que a veces un inspector que va a comercio, un inspector que hace otro tipo de funciones, no puede poder cumplir con otros temas, por eso estamos preparando gente a través de la Secretaría para que sea idóneo en las distintas materias que le toca inspeccionar, los distintos temas que le toca inspeccionar. ¿Quieren repetir una invitación al festival? Sí, como no, por supuesto que están todos invitados, el sábado 3 de marzo, a partir de las 17 horas en el campo de deportes de Madero, a disfrutar de esta fiesta de la manzanilla, que va a estar muy, muy interesante, con cosas ricas para comer, hoy no dijimos de los artesanos ni los microemprendedores, que por supuesto va a estar ese paseo que se organiza todo en la calle lateral y que es muy lindo poder recorrerlo, más todos los artistas que van a estar presentes en el escenario para que disfrute todo el público que se acerque allí. Tengo dos más, una para cada uno. Bueno, para Andrea, contanos un poquito qué tipo de música es Mano Arriba para aquellos que no la conocen. ¿Cómo no? Bueno, es del estilo de Agapornis, que ya tuvimos la posibilidad de tenerlo, donde hacen un poco de cumbia moderna, no sé si es así el nombre técnico o específico de lo musical, pero son chicos muy jóvenes que hacen este tipo de música, que es para toda la familia, por ahí los que más lo conocen son los adolescentes, nosotros hicimos como un testeo entre... Claro, yo me tuve que poner a escucharlo realmente y me gustó mucho, me pareció una linda propuesta y una alternativa para poder llevar a la fiesta de la manzanilla para que todo el mundo disfrute, por supuesto. Para el intendente que nos da la posibilidad de por ahí salir del tema de la conferencia, ¿se viene la segunda entrega de las casas? ¿Ya se sabe más o menos la fecha? ¿Cuánta? Aproximada, 15 o 20 días se vende en la segunda entrega de las casas, que serían en este haber alrededor de 60 para ya fines de marzo terminar con las 220. Estamos muy cerca, bueno, se volvió a pedir los certificados de dominio sobre... Esto está muy buena tu pregunta, porque para la gente la entiende. A veces la gente pregunta, ¿por qué no perdimos el certificado de dominio sobre 2.400 personas? Y no pedimos el certificado de dominio sobre 2.400 personas porque un certificado de dominio, de acuerdo a cómo lo pida, sale en 450 o 800 pesos. Nosotros pedimos certificado de dominio, por eso a veces desadjudicamos sobre quién se lo saca. Pedimos sobre 110 primero, que íbamos a entregar y desadjudicamos 5. Y ahora pedimos sobre otros 110. Es posible, con un cálculo matemático, que haya otros 5, si nosotros tomamos que de los 110... O es posible que no. En caso, como ya lo hemos comunicado, creo que ese día lo comunicó Abelino en el parque, en caso en que haya 5 desadjudicados, ya viendo que hemos cubierto el cupo de los suplentes, va a ser un sorteo por lotería nacional, porque no podemos convocar otras 2.000 personas para 5. ¿Con los mismos números que ya tenían? Con los mismos números que ya tenían. Publicamos los edictos, publicamos en el diario. Tal día, 27 de la por lotería nacional, un sábado, y ahí van a estar las supuestas nuevas desadjudicaciones. ¿En el caso de que haya desadjudicaciones? En el caso de que haya. Por un cálculo matemático, yo te diría que va a haber desadjudicaciones. Y por eso, cuando la gente viene y dice, ¿por qué no las pidieron antes? En realidad, el que está incumpliendo, si es que tiene un terreno, es la gente que se anotó. No las pedimos antes para tener un ahorro en la municipalidad, para no pedir sobre 2.400, y sí para pedir por quién se lo salieron adjudicados. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós.